Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hola, el día de hoy te traigo un peinado súper súper fácil y muy express. Lo único que necesitas para este peinado son horquillas. Como los tipos broches pasadores, pero así como redonditos, estos. Yo normalmente los guardo en un frasquito así para que no se me pierdan porque yo veo muchos chonguitos. Y liguitas. Solamente ocuparemos una o dos, dependiendo qué tan grueso tengas el cabello, ¿sale? Primero que nada, tenemos que tener nuestro pelo muy bien cepillado. Una vez que lo tengamos cepillado, te vas a dividir esto. Yo normalmente no uso, no uso ningún, este, ningún, ¿cómo se dice? Normalmente yo no uso cepillo ni nada para hacerme el partido. Yo me lo hago así nada más, así con mis dedos. Lo que sigue es hacernos una cola, agarrándonos el cabello de atrás y te cercioras de que no te quede ningún cabellito fuera. Te la aprietas muy bien. Y te empiezas a hacer tu trenza en la parte de atrás donde te hiciste tu cola. Te haces una trenza de tres. Te cercioras que la trenza te quede bien peinada, que no te quede así muy con los gallitos de fuera. Y yo normalmente me la hago, no me la dejo hasta el último, hasta el último para poder expandirme las trenzas. O sea, no me la amarro hasta el final. Agarras tus dos liguitas y te amarras tu trenza. Así es, y una vez que ya la tengas amarrada y te cercioras de que tengas bien hecha tu trenza, agarras tus comparticiones de enfrente, las peinas, si quieres utilizar el cepillo para que no te quede muy salido los cabellitos. Y le das vuelta, te sacas poquito los cabellos del churrito y lo haces lo mismo en el otro lado. Y pues cuando no hay más, te agarras el cabello con tu quijada y con tu hombro porque no tienes a nadie quien te ayude. Entonces haces lo mismo del otro lado, te das vuelta al cabello, lo peinas para que no se te salgan los cabellitos y no te quede tan, pues tan feo. Le das vuelta, vuelta, vuelta. Y a mí me gusta hacerme así porque se me hace que queda así como más, como no tan relambido, no tan, queda así como más despeinadito y a mí me gusta eso. Entonces los tomas de lado a lado y agarras tus lillitas y los unes. Le das vuelta y una vez que ya lo tengas bien apretado, le das vuelta por abajo. Si te quedó un poquito aguadito, pues lo apretas un poquito más. Yo me di cuenta que me había quedado un poquito flojo, entonces me regresé y me lo volví a apretar. Entonces pues ya le di vuelta y me lo enredé alrededor de mi cola. Tomé una horquilla y la metí para que quedara bien ajustada. Entonces ya después agarré la trenza y le di vuelta alrededor de la cola. Tomas una horquilla y la metes en el extremo donde termina primero la trenza. Para que eso sea lo que quede más apretado primero y no se te vaya a desbaratar. Pero lo agarras así como los gajos de la trenza, lo tienes que agarrar, tienes que meter la horquilla y levantarlo y meterlo al cabello. De tal forma que los gajitos de la trenza queden así como expandidos. Y que no parezca como que si solamente te hiciste una trenza en tu chongo, se va a ver mucho más lindo. Y pues este es el resultado final del peinado fácil, súper, súper sencillo. Quien sea, sabemos hacer trenzas, yo creo. Es un peinado así como casual. Yo en lo personal lo he usado hasta para salir así cuando no me alcanza el tiempo. Y luego más porque vivo en una ciudad donde hace muchísimo, muchísimo calor y donde hay mar. Entonces aquí el clima, si tú te alaces el cabello, te esponja el cabello. Entonces a veces yo creo que es recomendable o más preferible para mí en lo personal usar chonguitos o usar peinados así bajos. Que son los que más me gustan. Yo lo he usado en ocasiones casuales, yo lo he usado en ocasiones así para ir a cenar a algún lado, para ir a comer a algún lado. Hasta una vez para una boda, me acuerdo que me hice así un chonguito bajo porque ya se me ha acabado el tiempo. Y pues así dije, pues qué me hago, pues qué me hago. Y llegué y me hice así lo que sea. Y así no fui a la boda. Y pues no creo que se mire tan mal. Así que para que el peinado no se te vaya a caer o no se te vayan a salir los pelitos. O si eres de esas personas que les gusta traer el pelo así como muy fijo, pues igual te puedes relamber, te puedes peinar como tú quieras. Pero pues a mí en lo personal pues así me gusta hacérmelos. A mí casi no me gusta ponerme mucho spray. Sí, al final me he hecho así como nada más me rocío un poquito para que no se me vaya a salir mucho. Pero normalmente me gusta que queden así como natural, que te lo toques y que el pelo no esté duro. Y aparte que el spray mal trata pues mucho el cabello. Entonces, de preferencia si tú tienes el pelo muy esponjado o muy chino, yo te recomiendo que te alacies el cabello y verás que tus resultados serán mucho mejor. O igual te puedes enchinar tu cabello y te haces este peinado y de verdad que se te va a ver muy bonito. Para las personas que tienen el pelo como más grueso o que tienen mucho, mucho cabello, yo tengo algo de bastante cabello. No tengo así en exageración, pero sí tengo mucho cabello. Y pues a mí me es suficiente hacerme los chongos con las horquillas y nada más metérmelas. Para mí se me ha hecho mucho mejor y más fácil hacerme los chongos con horquillas que con los broches pasadores. Porque siento que los broches pasadores al momento de meterse el cabello como que se botan de tanto cabello que agarran como que se botan. Y las horquillas como que quedan más así como que enganchan más el cabello. Entonces pues yo les recomiendo que usen horquillas para sus chongos, para que se les vean así como más expandidos. Y para las personas que tienen así muchísimo cabello, hay horquillas más grandes. O sea, yo estoy usando unas así pequeñitas, pero hay unas así grandes que las puedes usar igual para hacerte tus chongos. Si tienes mucho cabello o si tienes tu cabello muy largo. También eso es para las personas que tienen el cabello muy largo porque normalmente pues el pelo luego no les agarra. Yo lo tengo un poquito, pues yo creo que dentro de lo normal lo tengo, mi largo de cabello. Es lo que yo te recomiendo. Y pues si tienes alguna duda, alguna sugerencia, si quieres comentar, comentes aquí abajo. Aquí te dejo mi canal para que te suscribas y que le des like a este video si te gustó. Y para esperar otros videos te pido que te quedes, te suscribas y nos vemos en el próximo. Bye. ¡Gracias!